Buenas tardes a todos, vamos a iniciar esta mesa multitudinaria de lectura. Quiero agradecerles a todos y todas los participantes, somos tantos que no entramos, vamos a tener que hacer tandas, ir rotando, pero bueno, estamos muy contentos porque la convocatoria de este encuentro superó nuestras expectativas, tanto del lado del público como del lado de los que vinieron a exponer y a compartir. Quería empezar con un anuncio breve, que es que en realidad el encuentro de escritura de la cárcel empezó ayer en el CUD, en el centro universitario que está en el penal de devoto. Ayer ahí tuvimos también una serie de mesas de lecturas y exposiciones de arte y otras cosas y empezamos a escribir con los asistentes y los que están detenidos en el penal un cadáver exquisito que sacamos y está ahí afuera en la entrada de una mesita, así que invitamos a todos y a todas a continuar ese cadáver exquisito que es una forma de trazar una escritura entre el adentro y el afuera, también invitamos a todos y a todas los escritores que van a compartir. Bien, vamos a empezar escuchando a Silvina Prieto. Silvina es escritora, es parte de las asociaciones Yo No Fui y Elba y ganó el premio La Voluntad a las Crónicas que da la revista Amphibia por una crónica titulada Mis Días con Giselle. Y ella nos va a contar ahora un poquito más. Un aplauso. Muy buenas tardes a todos, gracias por venir. Yo sé que es un día jueves y la mayoría trabajan y les agradezco su tiempo. Había preparado para leerles un cuento de tarro de mi autoría que salió publicado en la revista Elba, pero me pareció que iba a ser un poco aburrido y no venía al caso, porque ya bastante terror tengo yo en mi vida por haber salido de un penal y emerger hacia la nada. Estoy trabajando y colaborando con dos asociaciones, como dijo acá el compañero, porque entré a un penal entera y salí en rompecabezas. O sea, no sé ni dónde estoy parada, no sé cómo voy a vivir, no tengo la menor idea de nada. Y estas dos asociaciones me brindaron la posibilidad desde adentro de cuando saliera contenerme. Y la verdad que les estoy muy, muy agradecida. Elba es una cooperativa gastronómica ahora en este momento, pero comenzaron, bueno, comenzamos, porque me incluyo, dando clases de literatura dentro del penal de 6, en la unidad 31, y ahí conocí al referente que es el chino Sanjurjo. Y durante ocho años asistí a los talleres literarios. Y gracias a ellos también, cuando tuve salidas transitorias por estudio, me inculcaron y me empujaron a que me presentaran en un concurso. Y gracias a eso también gané. Tampoco podía creer que hubiera competido por periodistas. Yo no tengo la menor idea de periodismo, solamente escribo. Y ahora que hace dos meses que salí, también me brinda la oportunidad de integrarme a la cooperativa de Catering para eventos. Y la asociación Yo no fui, también, porque los conocí primero por las clases de poesía que daba María Medrano en la unidad 31. Y también cuando salí, encontré una mano solidaria entre todas las compañeras. Y porque tengo un oficio de arte, de entrar al penal, que es restauradora de obras de arte. Hoy estoy dando clases de restauración en la asociación Civil y yo no fui. No les digo que puedo mantenerme ni pagar un alquiler. Salí hace dos meses y medio y estoy de casa en casa, de amigas, de amigos, de compañeros. Hasta que, bueno, encontré la posibilidad legal de poder vivir con mi madre en un hogar de ancianas, al cual no me dejaban acceder porque no soy jubilada. Pero bueno, es como un doble castigo salir de un penal durante tanto tiempo, no poder estar con mi madre y cuando lo lográs tampoco te dejan. O sea, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Es una verdadera escritura. Es una forma de expresar lo que tengo ahora. Así que, bueno, muchísimas gracias y le dejo la palabra a mi compañera. Gracias. Vamos a escuchar ahora un proyecto de escritura colectiva que se llama La Otra Vida de los Pibes Pistoleros. Es un proyecto ya adelante por la Biblioteca Abierta. Son numerosos los que vinieron a compartir. Tenemos a Ana Borral, también parte del proyecto editorial Tumbando Rejas. María Ruiz, que es socioeducadora. Y Emanuel Martínez, que es uno de los autores. ¿Verdad? Bien, ahora vamos a escuchar la sesión. Un honor acompañar. El guardia introdujo la llave en la cerradura. Abrió la pesada puerta y entramos al espacio de la sala de visitas del Instituto de Máxima Seguridad, dentro de un centro donde están detenidos jóvenes en conflicto con la ley, dentro de un predio cercano y custodiado, rodeado de campos sembrados y fumigados, de basurales y cárceles de adultos, a varios kilómetros de la ciudad de Córdoba. El espacio cerrado, como todo la vida en el cierre, es oscuro y húmedo, muy frío en invierno, sofocante en verano. Tiene las paredes pintadas de colores, con dibujos y frases. Levantamos la vista y leemos palabras escritas en la pared. Podrán encerrar tu cuerpo, pero no tus sueños. Allí transcurrieron los 15 encuentros del año 2015. 15 talleres literarios en los que un grupo de jóvenes pudieron escribir su propia novela, en un proceso de escritura grupal. El espacio de la sala de visita nos recibía en toda su crudeza. Allí quedábamos todos los martes, de 15 a 17 horas, literalmente encerrados y abocados a la lectura y a la escritura creativa. Los talleres se desarrollaron con poca luz, sin mesa, sin sillas, sin pizarrón, tan solo una tarima que rodea todo el lugar. ¿Cómo se pudo desarrollar el taller en un espacio como este? ¿Cómo se pudieron resolver las condiciones iniciales que acompañaron el proceso? O, como dice la canción, ¿cómo en un pozo tan oscuro pudo haber felicidad? Pero quienes conocemos el contexto carcelario, sabemos que nos podemos encontrar diariamente con todo lo que acabamos de describir y que eso no es un buen obstáculo. De manera que, sin duda, nos dispusimos taller por taller e inventar recursos para trabajar y ambientar un espacio posible para un taller literario. Así, cada martes llegábamos con una valija llena de elementos. Una manta para poner los libros en el piso, libros, abundante cantidad de las ediciones del programa, bibliotecas abiertas, revistas, tumando rejas, seguir soñando, todo peor. Cuadranos, uno para cada participante. Lapiceras, computadoras con música y videos, portocopias de poesía para que los chicos se puedan llevar al sector. Caramelos, un termo con café, galletitas, tarjetas con palabras, tarjetas vacías, poemas recortados. Pero lo más importante, casi imprescindible para la escritura de la novela, fueron un fibrón, un papel afiche y la cinta para pegarlo en la pared. La falta de mesa generó la peripecia del soporte parente, lo que finalmente posibilitó y favoreció la escritura grupal. Se armó con todos los afiches un libro gigante que en cada encuentro se leía, releía y corregía para llegar finalmente, luego de un largo proceso, a concretar esta producción que aquí presentamos. Con solo algunos libros, un fibrón y un afiche, se creó esta novela, porque lo hicieron un grupo de jóvenes que pese a lo inhumano del encierro y a las inapropiadas condiciones pusieron pasión, humor, creatividad y sus propias historias sobre esos papeles, porque siempre, y pese a todo, hay quienes abren una ventana en medio del pará. Bueno, ahora vamos a presentar un video que dura tres minutos y muestra algunas partes del proceso, que son la escritura, por un lado, después la producción de fotos que hicimos en varios talleres donde los chicos se disfrazaban y se presentaron. Y por último, que hicimos este año un taller de cuadernación en donde los chicos hicieron 100 ediciones de esta novela. Y por último, que hicimos este año un taller de cuadernación ¡Suscríbete al canal! 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 La mañana es con bronca también, cuando el guardia te levanta con los ruidos de los enlaces. La mañana de la escuela, estrellado, escribiendo encerrado. El tiempo no pasa nunca, se levantan sin ganas los pibes. El tiempo es feo, pero se levantan igual. Mustafa estaba en el Nuevo Sol y se enteró que Yandel había caído preso. Lo está esperando para hacer la condena junto. Cuando trasladaron a Yandel al Nuevo Sol, se encuentra. Hola Mustafa, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Yandel? ¿Ahora vamos acá? Por una boleta y lesión grave, por lo nuestro. ¿Qué otra? ¿Qué otra vez sos? O sea, ¿cómo vas a ganar, pedazo de loje? Bueno, guacho, ¿vos sabés cómo es esto? Bueno, guacho, ahora vamos a tener que hacer la condena junto. Hay que mandarlo para adelante, Juan, y se acostumbrando. Acá las cosas son así. No se la bolasen a la madre, se la respetan. No te respales porque te podés golpear. No te reto eso. Bueno, te reto eso, ¿cuándo vos, Mustafa? No te pones ni un leche pedazo de pancho. ¿Sabes, Chomala? ¿Qué es lo que te está pasando a vos? Hacen las cosas bien, pórtate bien y hacete querer. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Estaba llevando unas rejas? Ya fue, hermano. Cerré los vasicos y dejáles nada más. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.